Desde mi ventana veo el sol todos los días Y en la noche se oculta cuando voy a dormir Y es cuando me acuerdo de todos los momentos Y es cuando me acuerdo de ti Y es cuando me acuerdo de todos los momentos Y es cuando me acuerdo de ti Por la noche tengo miedo de morir Imagino que me abrazas, que estás cerca Pero eso no va a pasar Recuerda los momentos Cuando solías venir a buscarme Recuerda los momentos Recuerda los momentos Cuando solías sonreír Recuerda los momentos, baby Oh 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 Gracias por ver el video